Bueno, actualmente nuestro distrito se compone por 20 municipios, hubo una redistricación La cual nos indexan la zona de la Sierra del Tigre y quitan lo que es la zona de la Sierra Volcanes En esta nueva composición del distrito, pues una pieza, un área fundamental, pues es Zapotlán el Grande Que es la cabecera distrital y más aún una zona metropolitana que tenemos ya autorizada por el Congreso Local En donde está el municipio de Zapotlán, el municipio de Gómez Farías y el municipio donde yo pertenezco, que es Zapotiltí Estos tres pueblos, estos tres municipios, pues prácticamente tienen el 42% de la población total de nuestro distrito Entonces creo yo que un tema que se debe de tomar en cuenta por parte, obviamente, del colegio que ustedes representan Tan importante para el desarrollo de nuestra región, pues es ver el tema de metropolización Que las obras vayan con una tendencia a interconectar los tres municipios Y aparte de esta zona metropolitana del sur de Jalisco, pues también tendríamos unos municipios que ya prácticamente se pudiesen considerar Como una zona conovada Estamos a una distancia muy corta del municipio, por ejemplo, Grande, que es Ayula Por otro lado tenemos a Tuxpan y a Tamazula Que cualquier obra tendiente en la zona metropolitana, pues beneficiará a esos municipios también Bueno, desde el Congreso local, no sé si de acuerdo al orden municipal, a los proyectos y a las inquietudes y a las propuestas Que ustedes como colegio tengan para un mejor funcionamiento, para un mejor desarrollo Se tuviese que hacer algún tipo de modificación, una reforma o algo al Código Urbano Con todo gusto, yo estaría presto y dispuesto para poder realizarla, para poder proponerla En beneficio del desarrollo, como insisto, de los pueblos, ¿verdad? Otro tema fundamental, hablaban ustedes sobre los planes parciales, ¿verdad? Yo creo que pensar un poquito más allá de hacer un plan parcial general de la zona sur de Jalisco Porque, aun cuando todavía no está registrada nuestra zona metropolitana En el Congreso de la Unión, la tendencia es el crecimiento natural de los municipios Hacia una sola mancha urbana, así como una sola mancha de desarrollo industrial Hoy vemos prácticamente que de Zapotlano a Zapotiltí Ya en un porcentaje muy importante de lo que es la carretera que nos conecta a los dos pueblos Pues ya tiene una agroindustria muy importante Entonces debemos estar pendientes y prestos para ver que ese desarrollo Las reservas que se deban de tener para zonas urbanas, para zonas industriales Zonas forestales, etcétera Se puedan plasmar en esos planes ya no municipales, sino regionales de desarrollo, ¿verdad? En donde desde el Congreso de la Unión tendrán un aliado Y aparte de legislar, pues obviamente la función de un diputado es ser gestor Es ser gestor y poder traer a los municipios de nuestra región Recursos pendientes a mejorar una calidad de vida En esa tesitura, una vez que Dios me permita poder gestionar recursos para el sur de Jalisco Pues una pieza fundamental, pues como ustedes, el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos Que son piezas fundamentales para el desarrollo Para que se hagan obras de calidad Para que se realicen en tiempos permitidos Por la misma temporalidad que estamos viviendo Y por las molestias que podamos ocasionar a los ciudadanos Terminados en la obra que se están realizando Es muy bueno cubrir las necesidades particulares en cuestión de obra pública De las diferentes colonias Y de las diferentes poblaciones que tenemos en un municipio Pero más importante, creo yo Es poder también generar recursos, gestionarlos y aplicarlos En las obras pendientes de regionalización ¿Por qué? Porque con una buena planeación, ¿verdad? El desarrollo natural de los diferentes sectores que tenemos en nuestra economía Van a ser más fácil Va a haber mayor disponibilidad de recursos privados Para poder ir creciendo en nuestra zona sur de Jalisco Y lo hemos visto sencillamente un crecimiento natural Por la propia inversión privada en los últimos 15 años en nuestra zona Cómo se ha desarrollado, cómo ha crecido Y bueno, creo que de parte de los ayuntamientos y de parte del Congreso Se necesita ese impulso Y se necesita ese apoyo para que el crecimiento sea más ordenado Y de una mejor proyección Cuentan conmigo Si Dios me presta vida ¡Suscríbete al canal!